¡Recarga! ¡Detrás de ti! ¡Cuidado! ¡Recarga! ¡Apúntame! ¡Recarga! ¡Recarga! ¡Atención! ¡Recarga! ¡Jockey! ¡Recarga! ¡Cuidado! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Recarga! ¡Ya! ¡Recarga! ¡Recargando! ¡Mierda, Nerf! ¡Ayuda! ¡Tengo problemas! ¡Levanta, levanta! ¡No! ¡No! Gracias, te la debo. ¡Bien hecho! ¡Ah! ¡Qué daño! Te daré un remiendo. Gracias. Está bien. ¡Viene! ¡Alerta! ¡Alerta! ¡Cuidado! ¡Muertos! ¡Granada! ¡Está atento! ¡Recarga! ¡Recarga! ¡Suscríbete al canal! ¡Recarga! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Recarga! 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 ¡Muy bueno! El camión, ¡vamos! ¡Vamos al puto ejército! ¡Puta mierda, ya vienen! ¡Puta mierda, corred!